El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo, cuando oréis decid, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino Danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Hoy tenemos aquí a nuestro hermano Jonás el día de los enfados Y de las irritaciones Porque pese a ser un hombre tocado por Dios En que el Señor lo rescató de la muerte Cuando él huía a Tarsis en aquella barca, con aquella tempestad Echado al agua, salvado Y Dios lo vuelve a mandar a Nínive, la gran ciudad, para predicar la conversión Entonces ahora, ante la conversión Porque él quería ver el espectáculo Se ponía en la platea Para poder ver cómo Nínive era arrasada Que lo que él dijo dentro de cuarenta días Nínive será destruida Y ante esta palabra Él da Dios nuestro Señor El toque, el corazón de aquellos hombres De aquella tierra pagana El don de la conversión Porque el amor de Dios no tiene fronteras Y va en busca de aquellos que están en la indigencia Tanto amó Dios a mundo Que mandó a su hijo Nosotros no podíamos salir de nuestra condición Ha tenido que venir alguien de fuera A traernos la salvación y la salud Y aquí esta ciudad, sí potente, poderosa Pero está en una situación tremenda De la que no se puede salir Y Jonás, instrumento de Dios Y ahora él, sí, dice verdades Pero con un corazón no en la verdad Porque sé que eres compasivo y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que te arrepientes de las amenazas Cierto es lo que dice Jonás Y entonces porque se enfada Aquí viene el enfado Diciendo estas palabras hermosas Y auténticas y verdaderas Lo hace desde el enfado Yo por eso no quería venir aquí ¿Para qué venir aquí si resulta que tú eres así? Pero hacía falta que alguien fuera allí A dar la palabra Y esto lo que él ha perdido en este momento Después, mientras esperaba Pues aquí tenía una pequeña choza Se había hecho una choza Y se sentaba a la sombra Esperando el destino de la ciudad Entonces el Señor hizo crecer un ricino Que le daba sombra El hombre contentísimo con su ricino Y con su sombra Dios le mete allí Permite que salga un gusano Y que seque el ricino Otro enfado Ahora enfadadísimo Porque no hay derecho con el ricino O sea que el hombre va De mala uva en mala uva Sin comprender como nosotros Imagen de nosotros Siempre nos queremos morir Y el hombre ya está aquí Y entonces Dios Más vale morir que vivir Dice Deseó Jonás morir y dijo ¿Crees tú que tienes derecho A irritarte por el ricino? Con razón siento un disgusto mortal Y el Señor siempre compasivo Y misericordioso con todos A cada momento le va instruyendo a Jonás Y tú te lamentas por el ricino Que no cultivaste Y que brota de día O sea Y luego se seca Yo no me voy a compadecer De Nínive La gran ciudad Por tanto En cuanto Jonás ha sido Un instrumento de Dios Esto no le quita Que tiene que estar constantemente Aprendiendo de Dios Como tú y como yo Y aunque podamos hacer cosas buenas Constantemente nos viene Tiene tentaciones Tonterías Enfados Como Jonás Y el Señor tiene que ir corrigiéndonos En la historia En los acontecimientos De la historia De nuestra vida El Señor nos va corrigiendo Porque nos ama Porque nos ama Y así Dios Y así Dios usa de misericordia Hijos en la vida En la vida Por esto ante Dios La paternidad Y Padre nuestro No mío Padre nuestro Cuerpo redimido Cuerpo llamado a celebrar a Dios En el amor y en la santidad Venga Venga tu reino Tu voluntad Nuestro pan Perdónanos Como perdonarnos No nos dejes caer En la tentación No Nos dejes Tener Tentación Porque la tentación La tendremos Que sabe El que no ha sido tentado Dice San Juan de la Cruz Que sabe En la tentación Espacio de libertad O me apoyo O sucumbo Pero la tentación No es que me tiene que llevar Inexorablemente Al pecado Sino que Estamos llamados Al combate Al combate de la fe Pues que esta oración Se haga vida en nosotros Aquí está toda la teología Toda la teología Que tenemos Necesitamos La tenemos En el Padre nuestro Recordamos hoy A este gran Papa San Juan XXIII Llamado Papa Bueno Este Papa que Nombre firme De convicciones sólidas De una vida espiritual profunda De un amor a Jesucristo Fue sabiamente Nuncio Antes del pontificado En Bulgaria Haciendo un papel Extraordinario Con el pueblo de Israel Nuncio en París O sea Un hombre De un gran Gran prudencia De una gran sabiduría Aquí a veces me lo pantan Como un bonachón Que sí Que es un hombre bondadoso Pero un hombre De gran talla De un gran talla No es aquí Un sacerdote Que le han puesto Encima La tiara Sino Un sacerdote Santo Un obispo Santo Sabio Y un gran Papa Y Santa Soledad Torres Acosta Aquí tenemos Cerquita Las siervas Esta santa De Madrid Esta mujer Incluso hay película Reciente Que se ha hecho Sobre su vida Una mujer Realmente Marcada Por el amor De Dios Pidamos la intercesión De estos santos Y todos los santos Del día de hoy Para poder seguir A Jesucristo Con humildad Gracias Gracias